Bueno, Bruno, ¿cómo está el vestuario? Porque es un empate, lo decía también el entrenador José, que sabe cómo derrota, ¿no? Es un empate que sabe a poco. Pues sí, nos vamos la verdad que es algo triste, ¿no? Porque creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, prácticamente lo que habíamos planteado lo hemos plasmado en el campo y y bueno, hemos tenido esa mala suerte de que yo creo que en la primera parte, que creo que estábamos muy completos, nos hemos puesto con el resultado a favor que en campos como este es lo más difícil y aún así han tenido una mínima y nos han vuelto a empatar, ¿no? Nada, yo creo que no hay que reprocharle nada al equipo porque han llegado al vestuario reventado, no solo porque no hemos conseguido los tres puntos, sino porque después físicamente se han dejado todo en el campo, ¿no? Así que nada, yo solamente que eso, que seguir trabajando y todavía más fuerte para salir de la situación en la que estamos y buscar una victoria lo antes posible que la necesitamos como una bocanada de oxígeno. El empate del Conil ha llegado aproximadamente, no sé si cinco o seis minutos antes del descanso, vosotros en la primera parte, antes de ese gol, es verdad que estabais siendo superior y habéis tenido la mayoría de ocasiones del partido, ¿os ha podido afectar ese gol del empate? ¿Con tan pocos minutos antes del descanso? Bueno, yo creo que a lo mejor un poco a nosotros, ¿no? Y a ellos también pues les fortalece, ¿no? Es ambas cosas, ¿no? Yo creo que, como dices, era un partido que lo teníamos muy bien encarrilado y pequeños detallitos nos hacen que se nos ponga en contra otra vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo pese a ellos ha seguido tirando, ¿no? No ha dejado nunca de tirar la toalla y al final la segunda parte hemos tenido un par de ocasiones que el portero creo que ha hecho un partidazo. Hay que darle la enhorabuena porque la verdad que ha hecho unos paradones que no vea y después nosotros que tenemos que seguir insistiendo y estar algo más acertado ahí en portería. En la segunda parte no sé si está la sensación que habéis llegado menos que en la primera. Habéis tenido una ocasión muy clara que es el remate de Adri de Cabeza y luego el palo de Antonio Sánchez en la misma jugada. Pero prácticamente disparos a puerta ha sido lo único en la segunda parte. No sé qué os ha podido faltar, si alguna idea, alguna claridad, prisa, no sé qué ha podido faltar. Puede ser, ¿no? Que se haya enrarecido ya un poquito el partido. Nos ha costado ya a lo mejor coger un poquito esa segunda jugada, ¿no? Que en la primera parte creo que lo estábamos cogiendo todos. Y a lo mejor un poquito de claridad a la hora de que estábamos acelerados. Hoy era un partido de briega, de segunda jugada, de meter el balón otra vez en campo contrario para atacar lo antes posible. Y en la segunda parte creo que a lo mejor esa pequeña tranquilidad de no siempre meter el balón allí, sino unos dos toques a lo mejor para sacar un centro con claridad es lo que igual nos ha faltado. Personalmente, ¿cómo estás? Porque comentabas, José, que te habías ido un poco fastidiado por una jugada que ha habido en la frontal que te ha llegado la pelota y luego se la has pasado a Bello, alguien te decía que tirase, no sé cómo ha sido esa jugada. Es una jugada de Benjamín Mía, ¿no? La verdad que, bueno, creo que lo he hecho bien. He ganado una segunda jugada ahí en el bordelario, he hecho un recorte que me he quedado solo y ahí es un pecado capital no pegar la puerta, ¿no? Y la verdad que son de esas jugadas que hoy no me van a dejar dormir.